o sea, él se mete un poco en decir que las normas morales pero lo interesante es esto, es decir según me dice, esos partidarios de la ética priori tienen como este tema fiat justitia periat mundus me dice, tiene una formación clásica muy buena, si estaba en latín, en griego cada tanto, va esto quiere decir, que sea o que se haga justicia y que el mundo pereja ven la idea que tienen de la ética y de la justicia que le llama a priori o sea, la idea es, mirá, hay que hacer lo que es justo aunque el mundo desaparezca y me dice, por supuesto, no acepta eso ¿qué me venís con hacer lo que es justo aunque desaparezca el mundo? yo buscando un poco esto el otro día lástima que no lo traje, pero encontré en internet creo que es un artista que hizo una obra que tiene como piedra y yo ahí en el medio le puse la frase fiat justitia et periat mundus en fin, se ve que él tiene esa idea justicia y lo que venga bueno entonces finalmente, ¿qué es lo que él va a terminar diciendo? él va a terminar defendiendo dice que bueno la ética finalmente no puede erudir la cuestión de lo que él llama la ética eudaimonística la cuestión de que el ser humano obra por su propio interés y que por lo tanto acá hay un punto una acción es siempre un medio para un fin y por lo tanto nunca puede ser moralmente calificada sin relación con ese fin esto es como que el fin justifica los medios Dios pone esa frase diciendo que ha sido siempre mal interpretado porque por supuesto que Mises no defiende lo de que el fin justifica los medios en el mal sentido del término sino que lo que eventualmente como obramos por nuestro bien y si ese es nuestro objetivo una acción qué sé yo si la querés es como si yo lo interpreto así ¿no? si la querés llamar buena es porque conduce a ese bien si no no mucho sentido tiene incluso lo cita acá a Epicuro en este caso sobre la idea de que los vicios o los supuestos vicios que no producen consecuencias negativas para otros no deberían ser considerados ni o sea cómo puede estar mal lo que no hace daño claro y finalmente lo que dice ¿no? que estas éticas intuicionistas ¿no? como que hubiera valores independientemente de las consecuencias de las acciones que recomiendan son irreconciliables con el método científico dice Mises acá con científicos se refiere a la fraccionología la filosofía dice entonces que que para la persona que reconoce esto no puede haber una moral válida válida por sí mismo esa persona que reconoce ¿no es cierto? que las normas o las conductas o los comportamientos serán buenos o malos dependiendo de la del resultado de a dónde me conducen dice que primero quiere investigar por qué se le dice que eso es bueno o malo y por qué quiere decir qué consecuencias produce ese tipo de acción no puede rechazar lo que se reconoce lo que se reconoce como beneficioso y razonable simplemente porque una norma dice que es inmoral una norma cuyo sentido y propósito no se le permite investigar ¿es lo que está criticando? digamos no podemos aceptar que lo que yo me doy cuenta que es beneficioso y razonable que el ejemplo podría ser ese ¿no? como un sistema social es decir la economía de mercado yo me doy cuenta por motivos científicos que es beneficioso y razonable no va a aceptar que sea inmoral y encima me dicen que es inmoral porque está mal y no me dicen porque está mal hay como valores desconectados con eso ¿con la norma que es lo que es la ley? la norma moral entonces dice el mercado es inmoral el sistema capitalista es inmoral y entonces termina dice que esa persona que no acepta eso que no acepta esa ética intuicionista a priori cuyas normas son válidas porque sí su principio su eslogan no es que sea que haya justicia y que el mundo perezca sino fíjense que es curioso fiat justitia ne pereat mundus o sea esto en latín significa que sea la justicia que haya justicia para que no perezca el mundo con lo cual una de las cosas que se está diciendo Mises creo que es una frase ¿qué es? ne pereat mundus creo que es una contestación algo puede ser puede ser yo ahí sí que no sé él la termina o sea es como si fuera como no cita nadie es como si él lo si 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 nunca pone la nota se pide nada le parara claro el fiat justitia et periam y entonces le cambia la palabrita en latín ese ne significa para que no esto queda bien en latín en castellano significa para entonces entonces ¿qué es lo interesante? ¿qué es lo que nos está diciendo? es que uno a ver ¿qué es lo que está rechazando? una pretendida justicia que vaya en contra de lo que es útil para la vida de la persona de lo que es de lo que funciona bien porque en el trasfondo del ICE hay lo siguiente ¿no? después vamos a ver un poquito que yo que le dice a Rothbard y lo critica la verdad que él se esfuerza mucho por decir que la economía la frasiología no emite juicios de valor no es ética yo no digo que es lo bueno y que es lo mal yo lo que te digo es que eso que estás implementando no funciona o sea yo lo que te digo es que vos querés implementar por ejemplo control de precios de pan para que todo el mundo pueda comprar pan barato bueno yo lo que te explico es que el resultado es que el resultado no va a ser que todo el mundo va a poder comprar pan barato punto no digo ni que el control de precios es bueno o malo ni que nada ahora como vos me decís que te interesa que todo el mundo y además no vos me decís la gente en general quiere poder comer pan si vos me preguntás a mí ¿cómo podemos hacer para que todos o cada vez más gente pueda comer pan bueno capitalismo mercado libre etc pero no porque es bueno moralmente bueno claro pero ¿de dónde saca el fin? y bueno la gente quiere comer a ver ¿qué vamos a hacer? pues Mises dice el liberalismo es una el liberalismo como ideología es una ideología que asume que la gente en general prefiere vivir y no morir comer y no se tener bien asumimos eso ven que ni siquiera quiere entrar en la discusión de cuál será el bien humano es eso la gente quiere vivir comer y el socialismo no para eso no sirve entonces no me vengas a criticar el capitalismo en nombre de la justicia porque ¿qué cosa absurda es esa de que haya justicia y que se venga todo? pero entonces es lo que está criticando es eso y además esta idea de que estas éticas digamos no científicas por una parte tienen un origen ajeno a la utilidad del ser humano entonces son qué sé yo de origen religioso o místico o que esos derechos podrían venir perdón no no me estoy confundiendo con una cosa que quería decir después de Ramos lo que sí quería decir acá es esto es decir él en algún momento en otro libro teoría y historia si no recuerdo mal le da un cierto como diríamos un cierto reconocimiento a la tradición del derecho natural porque reconoce que hay un cierto elemento de razón que dio origen a lo que él llama el racionalismo moderno sino al final que nos guiemos por la razón y no por prejuicios y supuestas cosas que están totalmente desvinculadas del bien humano la crítica que después le hace Rostrad a Mises un discípulo de él que por supuesto en cuanto economista está básicamente a corte en su diferencia bueno siempre pasa pero en esta materia de ética porque Rostrad vuelve a su modo a recuperar la tradición del derecho natural y critica Mises su utilitarismo ¿no? discusión es un poquito larga pero básicamente lo que le dice es que finalmente no se pueden evitar juicios de valor a la hora de defender una sociedad libre o una economía mercada pero Rostrad empieza a poner ejemplos ¿no? pero se pone un ejemplo que es interesante ¿no? bueno el Peli Rost medio dramático es decir si la mayoría quiere matar el Peli Rost porque el momento de Mises que dice che está bien esa crítica pues lo que la primera crítica que le hace es tu tu crítica al intervencionismo a mercado es que una intervención llegó a otra intervención y al final tenemos una tiranía que la cual nadie quiere ahora ¿qué pasa con las intervenciones que no tienen efecto acumulativo? por ejemplo deportar a todos los pelirrojos o matar a todos los judíos etcétera el que lo hace sabe perfectamente que eso puede tener un efecto económico va a tener un efecto económico puntual pero no importa el beneficio subjetivo de liquidar a los judíos o de deportar a los pelirrojos es suficiente para él el beneficio psíquico si hemos querido del mundo privado del pelirrojo claro y la crítica es a mí se sé que vos no tendrías nada para decirle claro medio dramático este es el tema es decir a un tipo que conscientemente supiera las consecuencias como dice Miguel con él con él de matar a los pelirrojos y la mayoría decide hacerlo ¿qué le decimos? ¿que está mal? esa es la crítica que se le hace a Genevi Bentham bueno claro porque Bentham mayor felicidad para el mayor número ¿no? es complicadísimo claro entonces ese utilitarismo es bueno ya que citaste a Bentham hay un hay un filósofo político que es cura encima se llama Ron Hyman no se escucharon hablar de Martin o de Ron Hyman es un tipo muy interesante muy austríaco en economía y él dice que el utilitarismo a Mises que Mises aunque Mises diga que es utilitarista que lo suyo no es utilitarismo utilitarismo es ese Bentham y que Mises es otra cosa eso es muy interesante es un libro que está en castellano hay varios ensayos de él lo que se llama Mercado y Capitalismo y Ética Cristiana y tiene varios ensayos uno justamente sobre el utilitarismo de Mises que empieza logeando a Mises diciendo nadie conoció mejor y más profundamente la naturaleza de la economía de mercado que Ludwig con Mises desde el punto de vista económico él está totalmente de acuerdo pero esta fundamentación de ética utilitaria le parece que ni siquiera Mises es consistente o sea es como si corriendo un poquito las cosas Mises no es un utilitarista clásico es otra cosa es un tipo que defiende si queremos hablar de una ética algo que es conforme a lo que al ser humano le resulta conveniente según lo que el ser humano es bueno un puntito bajo porque dice Ron Heimer dice Mises y lo cita Mises dice que el mercado si bien es una cosa artificial es un producto humano no es artificial en el sentido de que cualquier organización da igual para la cooperación humana y si no da igual es porque somos de una manera y no de otra porque la realidad es de una manera y no de otra entonces y Mises reconoce eso eso parece bastiar digamos en realidad es como es y vos además Mises dice muchas veces que si uno quiere lograr un objetivo que tiene que ser ajustarse a la realidad tal cual es a las condiciones tanto de las personas como de la sociedad etc. del mundo que es un mundo de bienes escasos etc. No, pero el otro ejemplo que quería poner de Rothberg es el ejemplo de Suiza porque podría suceder que una política que normalmente criticamos como es una política por ejemplo de subsidio al agro a la actividad agropecuaria y la que indicamos Mises porque genera mayor pobreza relativa o menos desarrollo etc. etc. se aplique deliberadamente por ejemplo parece que en Suiza a alguien se le ocurría aplicar eso ¿para qué? para que la zona rural no se industrialice y urbanice tan rápido o sea queremos una Suiza rural al precio de ser un poco más pobres claro queremos será todos los suizos que quieren eso uno podría ir por ahí y decirle che queremos haramos dijo quito queremos todos pero supongamos esa rota que la verdad ¿qué le podría decir a ese intervencionismo? que conscientemente toma una medida que sabe de lo que desde otro punto de vista sería un perjuicio es decir menos desarrollo etc. entonces el punto es este ahora Rostner me parece que muy inteligentemente cuando recupera la adopta la tradición del derecho natural sale el cruce de malos entendidos es lo que yo decía antes los malos entendidos están siempre a la hora de entender derecho natural primero claro la tradición del derecho natural se desarrolló durante siglos bajo influencia teológica no surgió pero si se desarrolló o sea si uno quiere viene de los griegos y los romanos entonces parece que apelar al derecho natural implica apelar a una visión exclusivamente religiosa como que los seres humanos tienen derechos porque Dios se los dio y además encima no entendemos bien qué derechos tienen lo que pasa es que está escrito en un lugar como por ejemplo la Biblia que tenemos esos derechos nadie los ve ni entiende de qué se tratan pero dice eso y el rostro me parece que dice muy bien eso no es la tradición del derecho natural claro que los muchos partidarios del derecho natural fueron religiosos pero varios de ellos se dieron cuenta que la cuestión del derecho natural era lo que podía fundamentarse a partir del análisis del ser humano de su naturaleza incluso si pensamos que Dios no existiera es decir arrancamos los uno de los ustedes arrancamos digamos por ver cómo el ser humano es qué tipo de bicho es qué necesita para su plenitud humana y qué es entonces lo que podemos considerar propio de todo ser humano y que lo justo es respetar si el ser humano y en general toda la realidad fue creada por un ser absoluto bueno en principio no viene a cuento acá eso en todo caso podría ser otro tema podría ser una especie de pregunta sobre la un tema metafísico sobre la fundamentación de como decía Raimis porque hay cosas en lugar de nada y dentro de eso uno podría decir bueno y tiene algún fundamento metafísico el derecho finalmente si hay un creador las cosas proceden de una especie de razón divina y que no es sentido pero sea de lo que sea de eso no nos exime a ninguno de nosotros de analizar la realidad con nuestras propias capacidades o sea si de última la realidad tiene sentido porque procede de una razón a los efectos prácticos nuestros que queremos conocer la realidad no tenemos más remedio que recurrir a nuestras facultades de conocimiento sentido inteligencia pensamiento etcétera etcétera teología incluso según algunos autores que roban este recuerdo podría incluso hablarse de derecho natural desde una perspectiva agnóstica o atea lo único que hace falta es que reconozcamos que el ser humano es de una manera y no de otra y que las necesidades que el modo de obrar y desarrollarse del ser humano es según lo que es y no según lo que no es entonces con esta base a Rothman no le interesa me parece a mí desarrollar una moral es decir una teoría del bien humano integral o de la felicidad no es Aristóteles no es Tomaditino no es Axel Párez le interesa una ética política es decir de nuevo qué es lo político y es ese ámbito por supuesto de la convivencia etcétera pero es el tema de qué es lo que yo puedo exigir el tema de la fuerza de nuevo es crucial el tema de la ley el tema del gobierno entonces desde esta perspectiva que para él es y un naturalista establece Rothman esta idea de que como lo nadie puede entonces es lo que está permitido hacer y no hacer pero lo que no está permitido hacer es meterse con el otro dañar al otro su vida sus cosas etcétera etcétera esto es lo que se ha dado a llamar principio de no agresión después vamos a mencionar a Ram bien dice lo siguiente cuando se justifica entonces el uso de la fuerza solamente se justifica el uso de la fuerza para defenderse de una agresión o eventualmente para restaurar un orden de justicia que es concluida o sea la represalia por un daño que me hicieron o para defenderme nunca se justifica el inicio de la fuerza agresiva contra el derecho y Rothman cree que este principio es como la piedra angular de todo el edificio de la teoría política ¿por qué? dice bueno si siempre está mal iniciar la fuerza contra un ser humano inocente que actúa pacíficamente que no viola los derechos de nadie entonces ¿no? ¿qué cosas qué instituciones serán justas y aceptables qué leyes serán justas y aceptables y cuáles no? Rothman deriva de ahí como decía Rayo la postura de que directa el Estado no solamente pero el Estado obviamente es un monopolio al que la mayoría de la gente adhiere por ascripción como decía Rayo y por lo tanto él sostenía que directamente eso era inmoral como institución porque violaba este principio ¿no es cierto? el Estado se impone por medio de la fuerza te obliga por ejemplo te cobre impuestos y por lo tanto esto era inmoral claro uno podría decir che yo puedo decir que el Estado es inmoral porque se me pone toda la fuerza y me saca ahora ¿puede funcionar una comunidad sin Estado? lo que decía me pareció que Juan Ramón decía en un momento que todos los liberales coinciden en hacer el Estado lo más pequeño limitado posible la discusión la discusión es entonces que bueno es práctica hasta donde llegamos pero yo creo que el asunto de Rothbard es bastante más radical por momentos aunque él no se quede en eso pero parece más a lo de que se haga la justicia y perezca el mundo lo que pasa que enseguida te va a decir que no es cierto que sin Estado no puede subsistir la sociedad es decir no es cierto que sin monopolio la comunidad humana no podría organizarse en realidad más sin gobierno monopólico bueno por eso si el gobierno no es un monopolio entonces es una empresa que presta el servicio exacto entonces ahí fíjense como hay un tema ¿no? entre yo digo yo creo que yo creo que está bien hablar de ética en la tradición del derecho natural si es que la expresión no confunde como Mastia por ejemplo etc pero como los dos tipos de argumentos son importantes ¿no? en el fondo muchas de las objeciones que son supuestamente morales contra un sistema en el fondo son de tipo consecuencialista que dice che pero no anda che pero produce pobres che pero produce miseria rico es decir no es un argumento fíjense yo encontré casi no encuentro gente que me diga mirá estoy en contra de la economía de mercados porque esto de la libertad de que cada uno por ejemplo trabaje de lo que le guste no me gusta estoy de acuerdo no 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 estoy en contra de la economía del mercado porque es un sistema que excluye gente por ejemplo eso es una objeción ética y no en el fondo no es una discusión sobre cuál es la dinámica de un sistema cómo tiende a funcionar una economía organizada bajo la propiedad privada de los medios de producción y la libertad de asociación de iniciativa etc no es una objeción ética si uno cree que es una objeción ética ya le está concediendo que el mercado realmente funcionaría así ¿se acuerdan? es decir cuando uno dice no el mercado es inmoral ¿por qué? porque es un sistema en el cual los ricos se hacen cada vez más ricos a expensa de los podres ¿es algo? no es así no es ese el sistema ¿por qué decís que pasa eso? entonces en Rothbard y en estos autores están a dos cosas hay muchos intentos por mostrar cómo funcionaría una sociedad sin monopolios siempre es difícil esto ojo con esto cuando cuando uno dice mira hay que arrepentir la libertad entonces bueno está bien entonces si no hubiera el Estado ¿cómo sería la cosa? o ¿qué pasaría? y nosotros a veces caemos en la tentación de querer justificar hasta el último detalle cómo sería el mundo hasta el final si fuera libre la verdad que no sabemos la verdad que sabemos no se sabe y entonces ¿por qué queremos una sociedad libre además de porque es justa si no sabes cómo andar? o mejor dicho hay algún argumento llamémosle así consecuencialista así por resultados que uno podría esgrimir para defender una sociedad libre más allá de que es justa si cuando me preguntan puntualmente no sé qué va a pasar por ejemplo yo digo ¿no? que cierre el Ministerio de Educación que todas las leyes educativas sean derogadas y que cada uno y cada familia cada comunidad cada gente ustedes si quieren forman un instituto y sacan que van a enseñar esto y otro y que cada uno vea lo que le gusta hacer bueno pero ¿qué va a pasar? pero ¿qué es lo que podemos decir? ¿no? bueno podemos decir varias cosas en el sentido Bastiat es genial primero ojo las cosas buenas que existen ¿existen porque nos interesan? ¿porque son buenas? ¿o porque el Estado las obliga? por ahí él dice bueno hay gente que que ha llegado a creer que como que se yo el Estado se ocupa del arte la cultura la educación entonces volveríamos todos al alfabetismo quiere decir que no nos interesa nada lo cual es contradictorio porque si a vos lo que decís es que por liberar la educación te preocupa que nos volvamos todos burros entonces quiere decir que la educación te interesa lo único que estamos diciendo es que ese proceso educativo se realice de un modo libre aprovechando los talentos y las iniciativas y las miles de cosas diversas que hoy no existen porque nos imponen un único modelo es beneficio de todos y que se puedan adecuar a las necesidades y deseos de cada uno entonces el interés por lograr esos objetivos si no está en las propias personas ¿por qué está en el Estado? esto es como con la solidaridad uno dice si está bien vos sacas el Estado de bienestar y que ayude el que quiere ¿y quién va a ayudar? pero yo en general me encuentro que cuando hago este argumento a todo el mundo le preocupa lo mismo entonces digo che, confío creo que todos los que están preocupados eso sí ayudaría ¿no? y además es difícil que existiera una institución como el Estado de bienestar si no hubiera en una sociedad al menos un mínimo de conciencia de que hay que dar una mano al que está mal entonces la discusión utilitaria es que ese sistema es un sistema digamos no solamente de derroche de recursos y que trae todo tipo de consecuencias negativas en nombre de ayudar de alguna ayuda presta sino que como decía Bastiá ¿no es cierto? la pérdida de la libertad termina afectándote personalmente y en tu criterio etcétera etcétera entonces la sociedad acostumbrada a no actuar por sí misma la gente acostumbrada a actuar por sí misma termina creciendo que no puede terminamos creciendo fíjense casi de modo mágico que hay una cosa llamada Estado todo poderosa ¿no? que si no hiciera las cosas que hace nos quedaríamos sin nada sin salud sin educación sin ayudar al que lo necesita entonces digamos esto es el momento donde dice che el Estado lo que hace ¿cómo lo hace? ¿con qué recursos? ¿con los que producimos nosotros? ah, o sea que no es que nos falten recursos ¿qué te faltan? ¿ganas? no, no yo la verdad que me preocupa bueno entonces no crees que por ahí un sistema de libertad generaría formas más creativas de lograr esos objetivos cuando te dicen ¿cómo sería? no sé cómo sería la verdad no sé es el futuro no lo conoce nadie pero sí puedo ver que los incentivos y las condiciones están puestas para un posible progreso que hoy está fundamentalmente impedido y que no nos damos cuenta porque como decía Bastián ¿no? tenemos lo que se ve y no lo que no se ve ¿cómo sería esa sociedad donde se liberaran las energías creativas solidarias empresariales etcétera etcétera bueno fenómeno para todas esas cosas muy lindo pero la seguridad qué sé yo no sé la defensa la frontera bueno con él a veces hay que ver lo que dice Rayo bueno qué sé yo dejémoslo y después vemos le digo de paso por ahí seguramente muchos ya lo saben y yo sé para el primero que se le ocurrió que la seguridad es un servicio que podría prestarse no monopolísticamente un señor belga Magdal de Molinari amigo de Vaspián exacto escribió en la asamblea estaba en punto escribió ese artículo que se llama sobre la producción de seguridad en 1849 una cosa genial ¿no? el tipo dice che acá hay varias cosas para ver ese artículo primero como que todos los economistas están de acuerdo en que los servicios tienen que ser privados hemos dejado sí pero esta gente se detiene ante el servicio de seguridad si acá no quiere sacar las conclusiones que saca la economía política ¿por qué los servicios tienen que ser? dar argumentaciones puramente tracheológicas diría Mises ¿por qué los servicios tienen que ser privados? bueno en beneficio del consumidor ¿no? porque así los productores están obligados a competir y por lo tanto forzados para que nos vaya bien a hacer lo mejor posible con mejor calidad y más grande en cambio donde aparece un monopolio ¿qué tenés? un servicio que es de peor calidad y más caro monopolio definido como privilegio legal exacto monopolio definido como está prohibido que otro hagas eso el monopolio no es que haya uno que hace algo ¿no? soy el único que tiene fábrica de zapatos en la Argentina ¿eso es un monopolio? no ¿puede otro poner la fábrica de zapatos? si ¿no la pone? bueno ¿qué será? ¿será que no es tan fácil hacer los zapatos buenos que yo hago y al precio que hago? pero además ¿puede los argentinos comprar zapatos fabricados en toda parte del mundo? supongamos entonces monopolio es está prohibido está prohibido que otro haga eso y entonces dice Molinari este bueno claro tan esencial es este servicio de la seguridad porque sin seguridad te quedas sin nada te roban te matan se acabó con todos los otros derechos tan esencial es este servicio que uno está dispuesto a hacer cualquier cosa no puede asegurárselo y este incluso estos que dicen que todos los servicios deben ser privados beneficia el consumidor acá dice se detiene y dicen no esto no pero él dice que se puede hacer el mismo análisis ¿por qué la justicia es cara lenta mala calidad etcétera pues es un monopolio monopolio en el sentido ese se encuentra hay que recurrir a eso ¿no? la policía bien carísima que se yo te roban igual pero en Chile eran 20 metros de la comisaría ¿cómo puede ser? entonces y además es una cosa muy curiosa ¿no? él dice que esta justificación de el monopolio político termina trasladándose al sistema económico o sea él lo dice así fíjense una vez que se justifica o sea la época de las monarquías de ahí supuestamente el origen del poder era divino dice él en la época de las monarquías o sea donde el servicio de seguridad se ofrecía de modo monopólico ¿qué es lo que empezó a proliferar? bueno monopolios o sea toda la época del mercantilismo que era una monarquía relativamente moderna ahora cuando las monarquías empezaron a entrar en desgracia por ejemplo en Francia y empieza a ponerse de moda otro sistema político que es la república ¿qué es la república? él lo llama fíjense el comunismo de la seguridad ¿por qué? claro porque a la monarquía la llama el monopolio de la seguridad y a la república la llama el comunismo de la seguridad porque es un sistema comunista o sea es un sistema donde la producción de seguridad es una empresa estatal los medios de producción de seguridad están en manos del Estado un sistema comunista de la comunidad ahora ¿qué es lo que dice él? bueno esta idea es la que abona ahora de alguna manera no diría el éxito no me acuerdo qué palabra pero el éxito del socialismo digamos así porque si el comunismo es bueno para producir seguridad ¿por qué no es bueno para producir cualquier otra cosa? y si los monopolios eran buenos para producir justicia y seguridad ¿por qué no son buenos para producir cualquier otra cosa? entonces se acaba la era de los monopolios por lo menos en cuanto a la justificación y no era el socialismo y esta asociación entre democracia ¿no? política y socialismo económico que a veces nosotros los liberales nos parece contradictoria ojo ojo mucha gente dice soy es partidario de la democracia y del socialismo la democracia es un sistema liberal y socialismo ojo no está tan mal la democracia y el socialismo no está tan mal ¿qué es la democracia entendida de esta manera que la criticaba Molinari? bueno es un sistema donde el servicio de seguridad justicia las leyes y qué sé yo son producidas por la comunidad la asamblea o sus representantes es decir es un sistema como decía el comunismo de la seguridad y el socialismo es el comunismo de problemas pocos más bien habría que pensar que hay una cierta tensión como decía Molinari entre la defensa a ultranza por razones de justicia y por razones digamos de utilidad de todos los servicios privados y de un servicio que sería excepcional de modo comunista hay una cierta tensión si uno quiere bien así que dentro del liberalismo uno se puede divertir también si les gusta este asunto hay un autor bastante polémico dentro de las huestes liberales que se llama Hoppe Hans Hermann Hoppe que escribió un poco en esta línea en un libro que se llama Democracy The God That Failed la democracia de Dios que falló es un poco esta línea dice che la democracia es un tipo que es anarquista digamos narcocapitalista dice bueno si hay que vivir a un gobierno es preferir la monarquía antes que la democracia Chan yo me sé lo más anti-liberal que hay así que digo por eso si quieren divertir con literatura liberal hay esas cosas también de esta pelea digamos en una monarquía los bienes públicos son propiedad privada de monarca bueno él dice que la monarquía es un gobierno privado porque en una monarquía se supone pero bueno esto puede ser una idealización que lo que es de los ciudadanos es de los ciudadanos es decir el rey no es el dueño del rey no se supone sino que la reina inglesa era dueña en toda la tierra por eso digo se supone que el rey es dueño del gobierno tiene sus tierras y es dueño del gobierno o sea tiene la jurisdicción tiene dentro de su territorio mandaera etcétera etcétera ahora lo que es del ciudadano es del ciudadano por ejemplo el rey le podría cobrar el puesto lo cual quiere decir que eso es tuyo pero el 10% me lo tenés que dar históricamente por ahí en muchos casos un poco idealizado esto de que bueno en una monarquía se respeta rajatabla la propiedad privada de todo el mundo y el rey es el que monopoliza el gobierno y el pueblo no participa del gobierno porque es de la casa real y lo sucede su hijo entonces la idea es esa que el dueño de esa empresa que produce seguridad justicia que se llama gobierno en fin que se yo pero en muchos casos seguramente si imaginemos una monarquía medio feudal bueno que tanta propiedad privada tienen los que están ahí o cuanto despojo de propiedad hay entre el verdadero ocupante trabajador y el titular de la tierra que se hace en el feudal no bien lo que yo había escuchado al respecto que me había llamado mucho la atención era que en una monarquía uno podía ver a ese rey a quien tributaba o sea quien uno le daba el 10% y cuanto más opulenta era la vida de ese señor uno más se impinaba en cambio ahora es un ente a escarto que es el Estado entonces uno paga impuestos para algo que no yo creo yo creo yo creo que ahí hay un puntito que está interesante para pensar que es este es cierto pero habría que trasladarse y vivir en una de aquellas monarquías que es por ahí estamos un poco idealizando y simplificando pero creo que hay un punto que vale la pena prestar atención está claro que el gobierno son ellos y no nosotros